Y el que los traiga prestados que no zapatie, eso dice más o menos Y el que los traiga prestados que no zapatie, eso dice más o menos Y el que los traiga prestados que no zapatie, eso dice más o menos Y el que los traiga prestados que no zapatie, eso dice más o menos Y así se baila acá por Conron, Texas, esa noche, compadrito Comparito dice zapateándole bonito, que no para el ritmo, todo se llama Es el perro y es ovejero, compadrito, dice primito Así suena Reus de San Luis esa noche, compadrito Y el que los traiga prestados que no zapatie, eso dice primito Y el que los traiga prestados que no zapatie, eso dice más o menos Y así se baila acá por Conron, Texas, esa noche, primito Y los novios así bailan de sabroso esa noche Y el que los traiga prestados que no zapatie, eso dice más o menos Y el que los traiga prestados que no zapatie, eso dice más o menos Y el que los traiga prestados que no zapatie, eso dice más o menos A ver quién se cansa primero esa noche Comparito ya sabés que se andan cansando, ahora sí vamos a ganar por primera vez Les vamos a echar otro y con estos los vamos a hacer que se cansen Se llama el polvorete, para la raza chiquitilla que le gusta el merequetengui zapateo Y dice más o menos así, primito Y así te cobran Otro guapango Mi compadre Rury dice que quiere otro guapango Pero nomás va caminando zapatele viejo para que se oiga bonito el tacón Esto se llama los viejitos A ver es cierto que trae botas, compadrito Pero que se oiga el tacóncito, mi compadre Y eres You Can Do, esto es... You Can Do Productions ¡Ey! ¡Está cambiándole bonito! ¡Está cambiándole bonito! ¡Está cambiándole bonito! ¡Está cambiándole bonito! A ver por acá la novia Se perdieron las llaves Ahí les encargamos unas llaves A que las traigan acá al escenario Se las encuentran por aquí Por favorcito